Con el propósito de concientizar a la población acerca de la importancia de un diagnóstico temprano en el cáncer de mama, el Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito realizará durante octubre diversas actividades de sensibilización y prevención. Festival de arte, decoración de instalaciones, una carrera, caminata y charlas educativas son parte de la agenda para celebrar el mes rosa. Para el hospital es un orgullo estas actividades porque el mes rosa y las actividades lo que pretenden es concientizar a toda la población de la importancia de la prevención del cáncer de mama por medio de sus signos de alarma, el autocuidado y el lema de este año es el arte de prevenir. Entonces el hospital se enorgullece porque es una actividad para todo el cantón de Golfito. La clínica de mamas de este hospital está a cargo de la organización y de acuerdo con una de las funcionarias a cargo, la enfermera Andrea Ledesma, la idea es generar conciencia en las personas de lo fundamental que puede ser un diagnóstico temprano. El lema de este año es el arte de la prevención y las actividades son abiertas para todo público y pueden participar centros educativos, comercios, instituciones públicas. Para más información e inscripciones por medio del teléfono 8818 0686. Mini festival de arte, las inscripciones ya se encuentran abiertas y las categorías para participar son dibujo, pintura, manualidades, canción o poema. Decoración del pasillo rosa, las inscripciones ya están abiertas. Se premiarán las instalaciones que reciban mayor cantidad de interacciones en redes sociales donde se publicarán las respectivas decoraciones. Mini ferias de salud en los distritos de Golfito, del 16 al 20 de octubre. La carrera, sábado 21 de octubre a las 8 de la mañana saliendo de la marina. Las inscripciones se encuentran abiertas y hay tiempo hasta el 6 de octubre. Ciclopaseo, sábado 21 de octubre a las 8 de la mañana saliendo de la marina y se premiará a la bicicleta mejor decorada. Y acto de clausura y entrega de premios, el sábado 21 de octubre en el Colegio Técnico Profesional de Golfito. Hay historias acá de usuarios que su fortaleza ha sido la mascota para lidiar con la enfermedad. O el perrito, o el gatito. Entonces también hay una actividad para las mascotas porque son una parte fundamental. Entonces el que la vista más rosa y todo va a tener su premio. Son una parte importante también. Entonces en la actividad también vamos a darle un espacio también a esas mascotas que son un apoyo para esas personas. Para este 2023 se cuenta con el apoyo especial de la Junta de Salud, municipalidades locales, cámaras de turismo, ministerios de educación pública, así como empresas privadas que han realizado donaciones para colaborar con la clínica de mamas del Hospital de Golfito. Gracias por ver el video.